Hola que tal sean bienvenidos a Veridaje su canal de bebidas en esta ocasión vamos a preparar un cocktail style espero que les guste primero tomamos un vaso y a este vaso vamos a agregarle hielo agregamos un hielo, agregamos otro hielo, agregamos otro como segundo paso exprimiremos el jugo de medio limón después agregaremos dos onzas de ron blanco agregamos una onza y agregamos la segunda onza ahora rellenamos con soda de lima limón rellenamos, rellenamos, rellenamos y ya para terminar simplemente añadimos una cuña de limón y listo, así tenemos el cocktail style espero que les haya gustado este video por favor suscríbanse, denle like al video y nos vemos en la próxima